Y al parecer no solamente hay víctimas en La Paz, en Santa Cruz, Cristian, tienes algo que contarnos. Miriam, comentarte que las víctimas se movilizaron. Mencionan que esta mañana la aplicación dejó de funcionar y rápidamente intentaron ubicar a esta persona. Llegaron hasta su domicilio y le preguntaron a su madre sobre ella, quien le dio la dirección. En este momento nos encontramos entre tercer y cuarto anillo de la avenida Santos Dumont, donde ella se ha comprometido a devolver el dinero. Hasta este lugar también ha llegado la unidad económico-financiera de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quien va a gestionar. Existe una denuncia también aquí en Santa Cruz, tengo entendido que en La Paz también se ha formalizado una denuncia. En una primera instancia mencionaban más de 60 víctimas, pues le comento que son mucho más, porque si la cámara me acompaña, vamos a hacer un poquito de esfuerzo para mostrar la cantidad de víctimas. Si me acompañan, por favor, ¿pensarán que es esta esquina? Pues no, pues no. Vean ustedes, la fila prácticamente está bordeando la cuadra, que es una cuadra bastante larga, de puros jóvenes en su mayoría, quienes apostaron por esta aplicación. Hemos conversado con algunos de ellos, quienes incluso nos decían, han dado dinero que estaba destinado para sus estudios, y ellos pensaron que iban a conseguir un poco más de ganancias, sin embargo, lo han perdido, no pueden recuperar hasta el momento. Tienen la esperanza que después de todo esto ya ellos vayan a recuperar. Bueno, comentar de que también ya la víctima ha llegado hasta este lugar, perdón, la denunciada ha llegado hasta este lugar con su abogado, quien ya está tomando las acciones, están haciendo la devolución. En primera instancia se están organizando, porque todo esto era, bueno, un alboroto, no había un orden, y poco a poco se están organizando todas estas personas para recibir el dinero que les corresponde, Miriam. Muy bien, mira, realmente nos sorprende, nos sorprende, Cristian, porque cuántas ocasiones hemos visto que este tipo de negocios, piramidales, terminan en lo que estamos viendo ahora. Tantas víctimas, se habla de 5 millones de bolivianos en pérdidas, en fin, seguiremos con la investigación. Gracias, Cristian.